Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Eso es un Hoshprey, gente. Esa lanave es un Hoshprey. Es un avión helicóptero. Vale, no es realista, estoy viendo que no es realista. Bueno, pero realista no, no es futurista, perdón. Aunque decían que era en 2042, ¿eh? Pero estaban utilizando aeronaves actuales, como el Hoshprey ese. ¡Qué guapo, eh! Vale, aquí sí que vamos a ver algo del estilo, vale. Un poco más, utilista. Vale, perro, tú. Los M1 abran, sin tuyo, pero más de futuro. Es un pelín futurista, porque creo que ya se sabe que es de 2042, pero no es tan tan futurista, ¿sabes? De esto que es de volar, jefas y tal, ¿eh? Me mola. Va a pisarlos algo, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué guapo, tío! ¡Hasta es muerto, titán! ¡Hasta es muerto! ¡Hala! ¡Qué miedo, eh, gente! ¡Mira, moto! ¡Ah, no! ¡Qué guapo! ¡Está guapísimo, eh! ¡Wow! Little Virtu Black Hawk Ah, no, ese no es Black Hawk, este es el ruso Doble hélice Sí, sí, es un Little Virtu ¡Uh! ¡En tu cara, payaso! ¡Que nos cagan encima! ¡Oh, imejé! ¡Wow! ¡Estos comen el 4, eh! Sí, 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 sí ¡Qué guapo, tío! ¡Oh! Tío, pero esto me ha sido brutal, ¿eh? ¡Hola! ¡Qué dices! ¡Wow! Eso era algo que se hizo en Battlefield 3 muchas veces ¡Qué bueno! ¡Qué guapo, eh! ¿No recuerda como las mejores escenas de momentos épicos de jugadores? Gente, he hecho por jugadores Como esa escena donde se tira el tío del jet Y meterle un lazo a cohetes Porque es igual, ¿eh, tío? En el huracán, tú Eso para cualquier guerra Sí, sí, sí ¡Wow! ¡Guau! ¡Mira a tu lado! ¡Qué guapo! ¡No! 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 2042, 13 de junio Ah, pues sí, hoy no Ah, no, coño Estamos a 9 Gameplay Está muy guapo Y te he dicho Me ha flipado En la escena esa Donde se veían Los dos cazas Donde el tío se tira Y es que eso fue Bueno, hay mucha gente En el Battlefield 3 Kirsa Hizo eso, ¿vale? En plan, le iba persiguiendo un cazo Y tal, le iba a morir y tal Se iban para arriba Se tiraban Y luego lo mataban Con las zocohetes justo detrás O sea, pero de estilo Qué pasada, tío Me ha encantado, eh, te lo digo Qué pasada, tío Igual que esto Esto es más de lo mismo Lo de meter en plan Pegarle Y además esto Creo en el Battlefield 4 Había de este estilo, ¿sabes? Me ha flipado esto, tío Es muy bueno Flipa, sí, sí Esa Este mapa me recuerda Así de Shanghai Creo que era ese En el que había una Míralo Una bomba en la En B creo que era En plan, estaba en un edificio Arriba y todo Que la gente se podía subir Hasta con un tanque y todo O sea, va haciendo cosillas Y tal, mire qué guapo, tío Nah, es brutal, tío, es brutal Se han sacado el nepe, eh Como siempre va a decir la gente El tema de Rip Rip Cod, no sé qué Mira, Rip Warthorn No sé qué Nah, una pasada, te digo Encima Pensad que va a ser futurista En plan, coño De 7.042 Coño, me imagino cualquier cosa, ¿no? Pero no, no, es Eh Tecnología actual Igual un pelicito de algo Así más futurista Pero no, es brutal, tío Brutal, eh Te digo Brutal No, no, es No, no, es brutal lo que nosometrySíP's